El mejor podcast que yo lo tiene, conéctate y verán con lo que viene Haciendo chiste, ayo, no hay quien lo frene Con Ale y Maikito, siempre te detiene Somos los Pichiboy, el podcast que a ti te gusta Somos los Pichiboy, siempre tú te lo disfrutas Somos los Pichiboy, yo juro que tienes la batuta Somos los Pichiboy, ay, son tremendo y huevo Somos los Pichiboy, dime Ale, Maikito, Maiky Machete Somos los Pichiboy, dale López, dímelo Rolly Somos los Pichiboy, oye, suscríbete y descárgalo Somos los Pichiboy, el mejor podcast que hay Michael Mars Hola somos los Pichiboy, bienvenidos a otra edición de tu podcast favorito de comedia Y entrevistas de comedia a este que se llama Somos los Pichiboy Primo, ¿cómo estás? Bien, primo, ya semana de closing de la sierra De cierre de la sierra Cierre de la sierra El cierre cerrado a la sierra Sí Parece un trabalenguas Sí, parece un trabalenguas Señores, apúrense, quedan muy pocas entradas Estuve chequeando hoy, más de 200 entradas vendidas para el show del viernes Más de 200 pico entradas vendidas para el show del sábado Va a ser un sold out completo este fin de semana para despedir Memorias de la Sierra del Tel Así que si no has comprado tus entradas ahora mismo Ponle pausa del show Vea lo que estás haciendo Entra a Memorias de la Sierra.com y compra tus entradas para este fin de semana Ambos shows, viernes de sábado van a ser shows espectaculares Van a ser shows súper lindos Estamos emocionados desde el final de un largo proceso Que empezó en junio Llevamos seis meses en esto Fue nuestra primera experiencia en el teatro Ha sido maravillosa Y vamos a cerrar con broche de oro la primera temporada en el trail Y digo primera temporada porque sí, señores El año de Gaines regresamos al teatro trail Y no vamos a parar de seguir haciendo contenido para ustedes Y estaremos anunciando en enero La ciudad de nuestra primera gira con Memorias de la Sierra Entra a Memorias de la Sierra.com y compre sus entradas Machete, ¿cómo estás? Yo lo más bien ¿Cómo te sientes hoy? Chévere ¿Major que él? Sí, todo esto pasó bien rápido Los tres meses estos volaron Pasa rápido, ¿verdad? No, cuatro meses No, cuatro meses Septiembre porque empezamos el primero de septiembre Claro Cuatro meses Noviembre y Diciembre y más dos meses de preparación Pero de todas maneras, para mí voló Sí A mí parece que empezamos ayer Sí, así es No hay tiempo que no se cumpla ni instancia que no se acabe Ya está bueno ya la mierda de esa bro Una frase que fue No se va a pegar, eso no se va a pegar Ya está pegado Hay gente que los pone en su computadora Hay gente que los pone así debajo de su computadora Es muy largo, es muy largo Poner en el tiempo donde se compra Necesitas en nuestra casa Y lo pega ahí y lo lee todos los días por la mañana Después de ver una foto nuestra Mientras estés avanzando Mientras estés avanzando A mí me gusta lo de Marquito ¿Cuál es el tuyo, Marquito? El mío es Manzana en Colina y Ida Pueblo Manzana en Colina y Ida Pueblo ¿Más me gusta la de López? A cualquiera se le rompo Cali Ahí está ¿Viste Cortico, Cortico? Sí, es verdad Está bien, pero me da la gana Que el mío se la comerciante Confunde, confunde El tuyo confunde El mío no confunde El mío es más explícito Confunde Más bruto proof Estoy contento, pero preocupado Hablando de López, señores En la página web LosPitchyBoys.com Usted puede encontrar Merchandising del podcast Y de la Sierra Y también puede encontrar Este hermoso hoodie Y camisa que estamos vendiendo A cualquiera se le jode un cable Creado por nuestro López Sí, frase célebre Y otra cosa que estaremos haciendo Durante la temporada Número 7 de este podcast Estaremos creando En la frase del mes Haremos un pulovito Y lo pondremos a la venta Sacaremos aproximadamente 12 pulover al mes A ver quién tiene La colección completa Cuando es fina de año No, 12 pulovas al año Al año, perdón A ver quién tiene Uno mensual Uno mensual A ver quién tiene La colección completa Cuando se acaba el año Pero no tratemos ahora De esforzar la frase No, no, no Tiene que nacer Mira, es más Es un pulo No tratemos de esforzar la frase Es un t-shirt Somos muy buenos A la hora de crear t-shirts No tratemos de esforzar la frase Ya que el t-shirt diga No tratemos de esforzar la frase Maikito Ve abajo ¿Entiendes? Se pudiera decir el dinero Y es una frase que no es frase No, porque no estás tratando de esforzar la frase Y como que No, pero yo quiero hacer manzana en colinas y a pueblo Claro, eso es un clásico Entonces que se una mata Con una manzana rodando Ajá Como loma abajo Que se ve el pueblito atrás Y avanzan en colinas Eso es un trabajo práctico Tenemos que ponerle a Gustavo En el pueblo lleno de mujeres desnudas No, porque lo vetan No lo dejan hacer Bájale dos Para que sea Piensa negocio, comercio, comercial Piensa en grande Yo me fui para la manzana prohibida Sí, pero mujeres Mujeres nubas no nos lo venden No nos aceptan No nos tumban No Lo bajan de la tienda Qué poca libertad de expresión Piensa capitalista Piensa en masa Producción en masa Pensé en el censo Que es la industria que más vende Yo sé, pero no No piensa en eso No Cambia esos pensamientos Qué buena queda la arte El t-shirt ese Qué fenomenal Sí, la del cable A cualquiera se le joda un cable Se pueden dar cuenta La hizo machete Por lo simple del diseño El diseño simple Funciona Espérate, funciona Tiene simple Tú me diste instrucciones Que sea simple Tú no me dijiste eso No, está genial ¿Entonces? La de manzana la va a hacer Gustavo Sí, porque es algo Más complicado Van a ver diseños Que van a hacer, por ejemplo Como cualquier t-shirt No es una frase Ese simple Los puede hacer machete Las cosas simples Las puede hacer machete Y las cosas un poco Que es más arte Más complicación Las hace nuestro Gustavo Oye, qué bonita está la página Está buena, ¿verdad? Sí No, este papi machete Machete tiene sus cosas Pero él trabaja bien Parece que machete ha visto algo Que López no quiere que se diga Pero, Pipo Hay que darle crédito Vamos a empezar a darle crédito A la machete Déjame ver cómo van las ventas De a cualquiera se los juega un cable Vamos a ver si es nuestro best seller A ver si es nuestro best seller Hasta ahora nuestro best seller Son los abriguitos del podcast Sí En lo que vamos hablando Gustavo está poniendo al lado Imágenes de la tienda Usted ya lo estaba viendo ya Pero yo lo iba a recordar Que han estado saliendo Imágenes de la tienda Justo acá al lado ¿Cómo va la página, primo? No abre, ¿no? No, es que tiene un problema Con el internet ¿La página es operada por quién? Mira, López No, no, no El internet A ver, machete Déjame buscarlo Que es mi teléfono Apunta para acá, machete Apunta para acá Está bueno, está bueno Apunta para acá Espérate Vamos a ver También hay un Párate Déjame ver Un vasito también Un vasito, ¿verdad? Un cable Una tacita ahí No, el diseño le queda bonito Es simple Y es muy bonito Está mierda Está muy simple Está simplón Esas son las instrucciones De tu primo Ah, entonces tú estás diciendo Que si algo sale mal a ti Es culpa el primo No, yo I follow directions Cuando el primo me dice Haz esto Yo lo hago Vean acá Si el primo te dice Tírate por un barranco Tú te tiras Me tiro Depende cuánto le pague Por eso te tiras Coño Está demostrándote lealtad Y tú le sigues dando No, a mí Nosotros entendemos el negocio Yo entiendo de qué va él Y él entiende de qué va yo Yo entiendo cuál es su motivación Yo le digo Oye, tengo que creer Este barranco Este pago A mí Si cuánto me vas a pagar Le digo tanto Y si Ok, aguántame aquí Y él se tira ¿Entiendes? Pero si no le pagas No se va a tirar Y está bien Entendemos De qué va la cosa Pero pienso que es justo Si tú le pagas Él se tira Si no, él no se va a tirar Pero ojo Hay gente que pagando Él no se tiran Él sí se tira Ojo Yo le pregunto ¿Cuánto me vas a pagar? Él da el número Y yo le digo Ok, yo nunca la regateo ¿Eh? Nos vamos a meter ahí Nos vamos a meter En el hoyo negro este Nunca la regateo También no me puedo regatear Porque la oferta es buena ¿Es o no es? ¿Eh? La oferta es buena Por eso no me regatea No, tú sabes por qué Yo no regateo contigo Porque si tú crees Que ese es el valor Ajá De lo que yo voy a hacer Yo voy a hacerlo Bajo ese valor Él está basando eso En la parte de los precios Que él da Porque él es completamente Lo opuesto a la hora De ofrecer su negocio Si nosotros hubiésemos Pagado banner a 600 Hubiese quedado mejor No hubiera sido El mismo banner No, lo pagamos a 600 Esto es lo que nos costó A ver, está Si hubiésemos pagado 300 Hubiese sido mejor El mismo banner El mismo banner Ahí te das cuenta Que es negocio El banner El banner siempre Ha costado 150 Es más, si lo hubiera pagado yo Hubiera sido el mismo banner No hubiese La calidad No se hubiese visto comprometida No influye en nada No influye en nada El banner Oye, si usted va a la sierra Este fin de semana Tómese una foto con el banner Y súbalo Porque el banner El banner de los 600 dólares Te voy a decir una cosa Tú estás encargado De recoger la sierra El fin de semana Que no le pase nada El banner Porque eres capaz de dañarlo Y después cobramos Y después cobramos otro banner So cuida el banner Me van a meter un cuchillo Van a hacer Ese banner Se guardó Ajá Por un fin de semana entero Y después lo volvimos a sacar Ahora tenemos que ponerlo ahí Y llevarlo para el estoraje Andamos a guardar la sierra Que pronto estaremos anunciando Para qué ciudad vamos Uy, se pueden dañar cosas ¿Verdad que sí? No se va a dañar un carajo No se va a dañar Claro que se puede dañar La foda danza siempre se daña No, no pingas ¿Tú sabes quién le dio un pingazo A la piedra Este fin de semana? No, pero cuente cosas Compadre Esas cosas no han salido todavía ¿Qué piedra? Exactamente Déjalo ahí, déjalo ahí Señores, nada Venga, venga el viernes Y venga el sábado A vernos en la sierra Porque ya nos vamos Últimas dos funciones Últimas dos funciones Y ya regresamos después Después regresamos Va y regresamos antes No sé por qué Tengo un pretendimiento Que puede ser que nos llamen Para mirar antes Pero no hay plan Dice Dice Machete Dice Machete Que va a comprar un ATM Para ponerlo ahí afuera De este Me estoy cuadrando eso ya Bueno, señores Vamos allá Señores Es martes Es martes Y los martes Y los martes En la diosa Es ¡Uf! Taco Tuesday Taco Tuesday En la diosa En la diosa En la diosa Esa es nueva Pero está bien Hay que innovar Hay que innovar Hay que innovar Salgan de la zona de confort Que por eso esto está como está Porque el gordo este está en la zona de confort Es verdad Es verdad Taco Tuesday Taco Tuesday En la diosa El taquito Sabrosito A cuatro pesitos Por suerte con eso, ¿vale? ¿Te seguimos? No, no me gusta Uno, dos, tres Y Taco Tuesday Taco Tuesday En la diosa El taquito Sabrosito A cuatro pesitos ¿Cómo me quedó? Muy bueno Muy bueno Deberían ponerlo ahí Deberían los muchachos de la diosa Tener un incentivo Que entre cantando la canción Le hagan un descuento también Pues debe cantarla completa El taquito Sabrosito A cuatro pesitos De nuevo Se va a hacer una canción de pitbull Si pitbull hago esto es un tema Con eso Taco Tuesday Taco Tuesday En la diosa El taquito Sabrosito A cuatro pesitos Duro Bueno, ya lo saben señores Dos localidades acá en Miami Una en la calle 8 Y la otra está en Miami Ley Cuando usted salga del teatro El viernes Ven Memoria de la Sierra Arranque para allá Con su ticket Le van a dar un 10% de descuento En la diosa taquería Ya que son buenos los tacos Están riquísimos Y el party fin de año Me quito que están haciendo El party de fin de año Señores Llamen y reserven Porque van a hacer una fiesta El 31 de diciembre Con un menú Que ya está todo incluido En el menú Va a haber un DJ Van a meter tremendo party Ahí en la diosa de Miami Lake Así que si no te quieres pasar El 31 en tu casa Como siempre ahí Haciendo una fiesta Limpiando después Todo el churre Que deja toda la gente ahí Pues aprovecha Y llama a la diosa taquería Y reserva para la fiesta El fin de año Señores Tenemos un show Bastante lleno de contenido Para todos ustedes La semana pasada Salió una noticia No hemos tenido tiempo De hablar de ella Porque hemos estado Bici con el lío de la sierra Y con toda la locura Que está pasando Cerrando temporadas Pero no podemos Dejarlo pasar por alto La Gaceta Oficial En Cuba Publica Listas De terroristas Y personas Que no gratas Para lo que es La dictadura cubana Y en la lista Aparecieron algunos amigos Está el caso De Eliezer Ávila Ultra Luis Santiago Esteban Alexander Otaola El paparazzi Cubano también Alain Andaba por ahí Liumila Aleix de Maceo ¿Se llama así no? No Liumila no Yamila Creo que es Yamila Aleix de Maceo Pero que la cantaba Por ahí también Yamila algo Me imagino que es Que haya sido con ella Por su adicional Tal vez la metieron En esta lista Pero bueno Al final del día Una de las muestras De hipocresía De la dictadura En la cual personas Que lo único que hacen Es Denunciar Denunciar la mierda de esa Roberto San Martín Estaba también Yo creo que Roberto San Martín estaba Yo lo vi en un live El otro día No sé Tiene la lista Tiene la lista ¿Y nosotros no? ¿Quién tiene la lista? Oye Y Lenier Y esa gente Y el Michi Y eso No Esa gente no está En esas listas Y por qué no Están en otras listas Y por qué no Pero si esa gente no Esa gente está ahí Esa gente está en la lista La sabrosura Vamos a buscar la lista Es una lista de 61 personas Está hablando mierda aquí Dime la parte de los influencers Machete en este mismo momento Se acaba de enterar De que hay una lista Con influencers Ok Espérate no Porque va a ir metí gente Ahí en la lista Que no están Yo creo que Roberto San Martín No Yo creo que todo el mundo Que estaba ahí Que tú mencionaste Está ahí Porque yo le doy Ok La lista aparece Se 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 ¿Qué más mencionan por aquí? Confirmados Es Mauricio Es que no pusieron ahí Alejandro Tadola, Casar, Orlando Gutiérrez, Bronata Elisa El Ávila, Ludmila, Santiago Esteban Manuel Milanes Alain Lambert Y Jorge Ramón Batista Ultra Ese no tengo Lo metí Porque lo vi en el live el otro día Con tanta gente junto Son parte de las personas que están en la lista De los terroristas No vi a Yamila tampoco Yamila, lo siento si te metí en una lista Que no estaba en mi cielo Son parte de De los terroristas Que acusa La dictadura cubana De estar conspirando en contra De la seguridad nacional Es una estupidez ¿Pero es terrorismo criticar algo? Para ellos sí ¿En serio? Para ellos sí Ellos los catalogan como terroristas Entonces lo malo que tiene esto es Que Hay lugares El otro día estaba viendo una entrevista Que le estaba haciendo Elisa El Ávila Una de las abogadas De BPP Donde dicen que Hay lugares donde Tienen afinidad con el régimen Venezuela Nicaragua China Rusia Que una de estas personas Se encuentra en tránsito por ahí Y pudiera tener algún tipo de problema Porque obviamente Estas listas se actualizan Y las pones de forma internacional Como diciendo Estoy buscando estos panchitos Tráigamolos para acá Estos tipos son terroristas Otavala hizo muy bien En lo que dijo Se limpió el culo con la lista Y es verdad ¿Sabes? Es una cosa que es risorio Es risorio esto Y ellos siguen estando En la lista de Estados terroristas Exactamente No pero es risorio Es risorio que Que intenten Caer a las personas Con este tipo de amenazas Estúpidas ¿No? Y también pienso Y esto soy yo ya Con mi teoría de conspiración Que todo esto sale En la misma semana Donde le capturamos un espía O supuesto espía O aparente Y alegadamente espía Aparentemente Uno de los espías Más duro que ha existido Y yo pienso que Si a ese tipo Se le prueba Que ha sido un espía Y se le prueba Todo lo que se le está acusando Estamos en presencia Del peor espía En la historia De los Estados Unidos Con relación Para los cubanos ¿No? Si es mejor para ellos Para los cubanos Obviamente ha sido mejor Pero ha sido uno De los tipos Que más daño Le ha hecho Al pueblo de Cuba Ha sido este hijoputa En caso que se le pruebe Que es un espía Ojo estoy hablando De un hipotético caso Que se pruebe Que el tipo es un espía Porque incluso Se estaba diciendo Que había sido asesor Con lo de Hermanos a rescate Con lo de hermanos a rescate Y con otro tipo De situaciones Más peligrosas ¿No? Y si se prueba Que este tipo En verdad es un espía Tiene que caerle Toda la ley encima Tiene que caerle Toda la ley encima Y en el sitio No podemos estar callados Y no podemos quedarnos Dados con esto Porque este tipo Al probarse que ha sido un espía Es el cabrón más grande Que ha existido Supuestamente Este tipo Se metió como 30 años Espiando 40 people 40 años 40 Y una sola persona Es suficiente Para cambiarle el curso De la historia Se ha comprobado A través de los años Una sola persona Puede alterar el curso De la historia Algo tan sencillo Como cuando tumbaron Los aviones en manos A rescate Que alguien pudo haber Dado una orden De bombardear La base de San Antonio Por ejemplo Por la gracia Y ya meterle las manos A Cuba Y alguien pudo haber dicho No, no, no Mira, no es prudente No hagan esto Vamos a hacer otras cosas Ya Cuba fuera otro tipo De país Tal vez hasta los cubanos Fuéramos libres En estos momentos Exacto Y como eso 20 mil cosas más Que pudieron haber pasado Y este tipo Supuestamente Las cagó Así que vamos a estar Pendientes de juicio Y a los muchachos Que acusan de terroristas Imagínate Ese es el precio Que tienen que pagar Por decir la verdad Ese es el precio Que se paga Por ser frontales A la dictadura Muchos Se la pasan Diciendo Que si lucran Que si esto Que si lo otro Que si no hicieran esto Y mira Tienen consecuencias Que al final del día Obviamente no va a pasar Un carajo Porque Estos son pataletas O a la dictadura Pero es para que ustedes Entiendan también Las personas que se dedican A criticarlos Sobre todo a otra ola Que esta gente Se están todos los días Haciendo contenido Y se están metiendo Con una de las mafias Más grandes Que hay en el mundo Se están metiendo Con uno de los asesinos Más hijoputas Que hay en el mundo Que es la dictadura cubana Y con dos cojones Siguen pa'lante Siguen haciendo su contenido No tienen miedo No se achican Y por eso es este programa Los apoyamos Y por eso es este programa Les pedimos a ustedes también Que siempre los apoyen Que cuando vean su video Le den like Cuando vean su directa Las compartan Porque al final del día Su trabajo está funcionando No y están molestando Porque mira como tienen A la dictadura La están molestando Que dicen No esta gente ahí Desde un showcito No van a tumbar nada Oye Mira Mira como nos están molestando Los tienen locos Y mira como los tienen locos Así que nada Dije acá nuestro apoyo 100% a los muchachos Estamos aquí con ustedes Y los apoyamos de verdad En otro término De los terroristas Cuba está acusando A un cubano americano Colarse en yesky En la isla Para hacer un atentado Sí Historia Esto es un fairy tale Esto es una historia Un cuento de hadas Supuestamente Presentaron unas pruebas Súper escasas Un yesky Con una pistola Con tres cargadores Exacto Es decir Una pistola Con tres cargadores De nueve milímetros Cada peinazo Cargaba como once Doce balas Y ese tipo Iba a hacer que Dice que iba A reclutar Iba a reclutar En un yesky En un yesky En un yesky Un yesky Que 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 Si tienes más o menos Noción de yesky Yo lo vi En yesky Ese yesky No Para llegar a cubano En ese yesky Necesitas cuatro tanques Gasolina auxiliares Cuatro tanques Y cuidado Y cuidado Y después de eso Que el yesky Te aguante el estrecho Porque brincar el estrecho En yesky Está cabrón Y sobre todo Con cuatro tanques Gasolina montada atrás Es difícil Contra corriente Se puede hacer Se puede hacer Porque el yesky Se mueve en esos lugares Pero Pero es bien pesado Es bien difícil Entonces Para mí que todo esto Igual que Publicar a los muchachos No de las acetas Del terrorismo Y toda la mierda Es Una movida Para desviar La tensión Y no concentrarnos En el espía Porque el espía Va a hablar Si no no Olvídate El otro día Cuando le leyeron los cargos Dicen que estaba muerto en llanto Dicen que empezó a hablar el tipo Él va a hablar Y cuando él empiece a hablar Van a empezar a caer Un montón de gente Para que sepa Y ahora Esto es una de las grandes cagadas Si no la cagada más grande Que han tenido Los comunistas En los últimos años Porque ahora venía De hielo Obama 2.0 Donde las relaciones Podían empezar A mejorarse un poco Y por capturar a este cabrón Ya no puede haber nada de eso Y se va a jodir toda esa mierda Te acabo de coger un espía En mi cancha Y no un tipo cualquiera Un tipo con acceso A información top secret Embajador de los Estados Unidos Así que esto pique y se extiende Lo que pasa es que Lo que pasa es que Al final del día Compadre Yo pienso que debería tener Más repercusión Este tipo de cosas ¿Entiendes? Más cobertura Más Porque si nos damos de cuenta Y analizamos Y interiorizamos en verdad Lo que representa esto Ojo, repito De probarse que este tipo Es un espía Es demasiado grande Y los cubanos No podemos quedarnos callados Con esto Sí, pero el problema Es que esto Ya no es un problema De los cubanos Esto es un problema De seguridad nacional Esto es un problema De los Estados Unidos El tipo trabajó En Bolivia El tipo trabajó En Chile En Chile E influenció también En Argentina ¿Ok? Estamos hablando Desde toda Sudamérica De probarse que en verdad Hice todas estas cosas Es un hijo de puta Y un tipo que está Soltando información Del gobierno De los Estados Unidos A sus enemigos No sé Hubo la gente del FBI Que lo entrevistó El tipo se refirió A los Estados Unidos Como el enemigo Exacto Que éramos el enemigo real Los otros Exactamente Entonces este tipo de gente Esto tiene que tener La repercusión Porque dice No, si despidaba para Cuba Y yo no sé por qué La gente cuando dice Espidaba para Cuba Como que lo ven Ay no Es algo pequeño No es nada pequeño Cuba es De ahí Están cogiendo información Los rusos Los chinos Irán Y toda esa gente Que son amigos de Cuba Es el cáncer del hemisferio Cuba ¿Entiendes? Entonces la gente ve a Cuba Como algo chiquito Pero Cuba Coge esa información Y la suelta después A sus enemigos A los enemigos grandes Que son Rusia China Y toda esa gente Entonces Está bueno ya De mirar como que Ah no, si Nada Pero está espiando para Cuba No es nada importante No es nada muy grave Sí es súper grave Si es súper grave Tienen que tener las consecuencias Y esto debería haber tenido Mucho más cobertura A la que está teniendo Y la respuesta es Sí Yo te hablo nacional Fox A ese nivel A ese nivel Yo pienso de que La administración Tiene que actuar Tiene que actuar Y también Espero un comunicado De parte de los políticos De parte de De todo el mundo De los congresistas Etcétera Apoyando a esta gente Que se les está acusando ahora De terrorismo Por otro régimen Un régimen terrorista Un régimen que está En la lista De países terroristas Exacto Y está acusando a americanos Porque muchas de estas personas Son ciudadanos americanos Los está acusando De terroristas Que es un cargo Bastante feo Bastante fuerte Y en verdad Sin ningún tipo de fundamento Ya que esta gente Lo único que han hecho A través de todo el tiempo Es hablarle al pueblo De libertad Y hablarle al pueblo De que necesitan ser libres Y buscar la forma De ser libres Así que Nada Síganse limpiando el culo Con la gaceta esa Que al final del día No va a pasar ni cojones De acá los queremos muchachos Los queremos mucho Exacto Quiero recordarte que LatiendaNena.com Tiene todo lo que necesitas Para que tu relación Pase al próximo nivel Oh yeah Y enciendas la llama En esta época navideña LatiendaNena.com Tiene todo lo que necesitas Desde lencería Pastillitas Gomis Y juguetes Entra a LatiendaNena.com Y lleva tu relación Al próximo nivel Y también me ha escrito Por Art Dental Studios Si quieres tener Un diseño de sonrisa Natural Un diseño de sonrisa Duradero Y que los dientes Se te vean reales Los dientes se te vean Naturales No como esos dientes Que se ve que parece Que son plásticos Parece que son Que no son tuyos Se ve a la lengua Que esos dientes No son tuyos Tienes que visitar Art Dental Studios Donde yo me hice Mi diseño de sonrisa Te lo recomiendo 100% Ahí está Vivian La doctora Y también Enrique Que son los maestros De la sonrisa perfecta Los maestros De la sonrisa natural Tienen dos localidades Una en Cooper City Con el teléfono 954-233-0707 Y la otra En Miami Con el 305-922-2262 Señoras y señores Sigue la tiradera En el mundo de reggaetón Entre Anuel Y Bad Perdón Entre Anuel y Arcángel 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 le tiró a Anuel En una de las entrevistas Que dio Arcángel Estaba hablando Diciendo de que Anuel le tiene Una envidia cabrona A Bad Bunny Palabras de Arcángel Dijo eso Diciendo que Anuel Le tiene una envidia cabrona A Bad Bunny Y Mike Que tú escuchaste la tiradera De los versos que escuchaste ¿Cuál fue el que más te gustó? Sabe Le dio duro Y un verso Que me resultó Bastante cómico Que fue que le dijo Que Arcángel le dijo a Anuel Que le gustaban las evas Con más millas de vuelo Que un avión de espíritu Fuerte Fuerte eh Dijo a Anuel cabrón Si a ti lo que te gustan Son las evas Con más millas Vuelo Que un avión de espíritu Que un avión de espíritu Tú la viste con la Con la muchacha La muchacha Que se apareció a él Al juego del Miami Que se apareció con No sé si era un Transformer O qué era aquello Lo que se apareció Pero Es verdad que Aunque la muchacha Parezca que tenía Puesto una careta Aunque parezca un moped Es una muchacha Que se merece todo el respeto Pero es una dama Señores Claro que sí Pero Nadie chequeó Si era dama o no Oye es una mujer Con pareja O sea no se han tapado ¿Y cómo tú sabes? El problema es porque Se ve como mujer Ya se posteó como mujer Ahora para saber Que una mujer Es que es una mujer Es que vele el toto Claro No sí No y cuidado No 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 Un momento Un momento Nosotros hoy día Yo sé que estamos viviendo En una sociedad Donde el hombre Se identifica como mujer El hombre se identifica Como hombre Y toda la pendeja Pero si se te presenta Una persona Con tetas Con el pelo largo Vos a mí te dice Hola me llamo Marisa Yo no voy a dudar En ningún momento Que Marisa sea Antonio ¿Entiendes? Ahora si Marisa es Antonio Ya le digo Marisa Tú no eres Marisa Mi hermana Tú eres Antonio Pero está bien Pero se ve como una jeva Seres una jeva Ok A ti te agarra Esa misma jeva A ti te agarra En un club Con dos tragos arriba Y se te presenta Como Marisa Marisa se va para tu casa No porque Yo soy muy fiel A mi esposa No 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 pero si No estamos hablando de eso Juega el juego No te voy a hablar No estamos hablando de eso Papi Marisa no es mi tipo ¿Eh? Ella no es mi tipo Es otro tipo El tipo tuyo No ella no es mi tipo Es otro tipo El tipo de él No no ella no es mi tipo López Ok ¿Por qué no es tu tipo? A ver Estamos refiriéndonos a Te la voy a poner fácil Te la voy a poner más fácil todavía Lupita Me la encuentro en un lugar Y me dice Espérate Espérate A donde tú quieres llegar Vamos a la casa Y cuando yo a la casa No es Lupita Es Antonio Ya son otros 20 pesos Ya estamos ahí ya Te lo comes Ya estamos ahí ya Hay que ver ¿Cuántos tragos eran? Eran dos tragos Ah ¿Cuántos tragos? Dos tragos Pasos Ya se son más dos tragos Bueno ya estamos aquí ¿Qué podemos hacer? Pero no Pero es una jeva Parece un tipo Se ve fea Es rara Pero una jeva Oye He visto He visto hombre He visto hombre Más lindo Sí Es verdad Está bien Pero Está bien Pero es una jeva Una jeva Le están diciendo Que parece un trago No 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 estoy diciendo Lo que estamos dudando Estás dudando tú No No Estás dudando tú No pongas palabras En nuestra boca Yo Yo Y mi socio No 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 La gente está diciendo La gente está diciendo Que se parece a una De las rubias De la película White Shicks 100% De los hermanos Wayans 100% Sí Pero a mí Yo sigo pensando Es verdad Pero Y ese gusto Danuela ¿A dónde está yendo? La verdad que se Papá pero se descarriló Completo Pero mira No te puedes meter No es normal No pero no te puedes meter En el gusto Es que la doble A Significa abnormal Ahora Es Anuel Que pudiese estar comiendo mejor Pudiese estar comiendo mejor Estamos todos claros Estamos todos Pero bueno Pero vamos a estar aquí Vamos a estar aquí Todos hemos estado Una situación en la vida Donde pudiéramos estar comiendo mejor ¿Y tú? Sí pero ¿Cuándo fue la tuya? Todos papi Todos hemos estado En la situación en la vida Todos siempre Machete siempre Tú vas a poder comer mejor Yo nunca me acosté Con una tipa fea ¿Tú nunca te acostaste Con una tipa fea? Nunca Pero amaneciste con unas cuantas Nunca Nunca Te metes dos palos ron Y te acuerdas con lo que sea El problema del otro día López tú ¿Fea? ¿Alguna Federica? Sí ¿Vende a él? Sí Claro Claro Pero él mata cualquier cosa No pero las feas Las feas tienen muy buen cuerpo Pero a la va Las feas Las feas Cuidado Mira la muchacha esa Esa persona Que andaba con Anuel Se veía muy bien Espérate Esa persona Es una mujer No 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 te consta No sabemos cómo No sabemos cómo se identifica Si es She He Him Yo no puedo decir Por ejemplo Que tú eres un hombre Pero yo me identifico como hombre Sí Pero El problema es que lo que López Está diciendo Si yo me identifico como hombre Pues dice Eh A veces sí A veces no A veces no Depende cuántos tragos sean Ahora si es un elefante Ahora 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 Tú no crees que él está saliendo con esta Con estas personas Eh Por Este es el segmento El día vamos a analizar la tiradera Anuel con Sí no no Pero así es este show Así es este show Nos bajamos Así es este show Ya estamos analizando la jeva Anuel Por los peluquines que él se mete Papi Ok de la jeva De la jeva que le hemos conocido Y le da complejo De la jeva que le hemos conocido Eh Karol G la más bonita Sin ser Sí 100% Sin ser No espérate Sin ser Karol G una top model Pues Karol G es bonita pero Sí sí Porque es Karol G Eh Quítale a Karol G y es el respeto No 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 Quítale a Karol G Karol G es como un chicharrón No papi no no Quita la Karol G A cualquier hora me lo como No quítale a Karol G Tu billete Y toda la producción que tiene arriba Es una jeva normalita Normalita Pero es un chicharrón rico Es un 6 Es un 6 Estamos de acuerdo Es un chicharrón rico Ok Pero es que si vamos a eso Shakira Shakira también Shakira igual Shakira igual Shakira para mí es muy bonita Ahora tú sabes que A mí Shakira no me para la piña Ahora tú sabes que A quién tú le quitas todo Y sigue siendo un 10 ¿Quién? Sofía Vergara por ejemplo Oh mira no No y es linda Pero es más linda en persona Ya lo dijo Barboni Ya lo dijo Barboni Ok ¿Quién de todos los famosos Está comiendo mejor? De todos los famosos Mucha gente No pero bueno Para jugar algo Pero de los famosos Imagina tú ahora mismo Porque estamos haciéndole Bullying a Anuel Que no está comiendo mejor Cristiano Ronaldo Leonel Messi Bradley Cooper No pero a mí la verdad ¿Qué? Irina Chay que esa Es un cañón Sí La de Cristiano sí Bradley Cooper Messi Está comiendo muy bien Luis Suárez La de Enrique Iglesias Antes se veía muy bien Enrique Iglesias Todos están comiendo bien Ahora ¿Quién está comiendo mal? Anuel Anuel ¿Tú sabes quién está comiendo mal Con cojones también? ¿Quién? Keanu Reeves Oh sí ¿Ustedes han visto La vieja de Keanu Reeves? La vieja Sí pero A lo mejor esa es la banquera Del brother ¿Tú crees? Esa es la banquera Delos vías de eso ¿Por qué la banquera? Porque papi Porque ella es la que Le está cubriendo Tú sabes las espaldas En relación al billete Y por fuera Ella tú sabes No, 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 no Él está comiendo ahí Eso está en candela No, él está Claro La banquera te la tienes que comer No la puedes dejar ahí Y tirar como si fuera Una chiva ahí De carajo Bueno, yo no me como En mi contadora No Es que López se lo come todo No, no es eso No es comer todo Los chivos Los chivos comen Comen lata Comen lo que sea Criado con boniato No, ese no es el punto No es comer por comer Y mira quién lo dice Claro, claro Hola, este niño Se llama Alejandro Con solamente 20 dólares al día Puede comer Hazme el favor Pero bueno, la tiradera Mikey, la tiradera Pero es en base a eso La tiradera La tiradera Claro Lo está jodiendo Le está arrastrando el piso Porque el tipo Va de mar en peor Cada día Tú sabes Usa más pegamento Tú me estás diciendo a mí Entre Yailin Y la jeva nueva ¿Con cuánto te queda? Entre Yailin, brother Tu machete Aunque Yailin está Es más que tú Difícil A ver papi, ¿qué es coger? Hay que coger una Hay que coger una Me quedo con Anuel No, pero una de las dos jevas Una de las dos jevas La nueva La nueva, yo también la nueva ¿La nueva? Sí ¿De verdad? Sí, sí, sí Bueno, sí, es que No, yo no puedo Yo no puedo traicionar A las raíces dominicanas Entonces tú te quedas con Yailin Sí No, yo con la nueva Yo me quedo con la nueva también Fíjate, está duro la cosa Pero Lo que pasa Aquí pasa una cosa Ustedes están viendo Toda la cuchilla Que se ha metido Yailin Tú no sabes Cuántas cuchillas Se ha metido Esta persona Eso es verdad Eso es verdad Son muy crueles, de verdad No, pero Déjame ver A mí no me veo Es que de la manera que lo dijo López Que puede ser Sí, no Tú nunca sabes Y es verdad Tú nunca sabes Sí, porque la estamos Estamos hablando de Yailin Porque sabemos que Yailin Se ha pasado con un Como un cama 3 de eso Por arriba Y se ha reconstruido Hasta los huesos La nueva está en candela también Sí, pero bueno La pregunta es que ¿Qué le pasa? Pero señores Y están siendo ustedes Muy superficiales El mismo materialista Y si Anuel lo que necesita Es una jeva Que lo entienda Que le Esta jeva lo trata bien Porque Anuel obviamente Ya entiendo Todo eso está bien Todo eso está bien Pero Anuel está buscando Una jeva, bro Con la que se pueda sentar Y pueda hablar con ella Puedan ver Netflix Una jeva que se preocupe Por su chamaco Una jeva que tú sabes Que lo quiera de verdad Y no por lo que representa Y lo encontró en esta mujer Oye, padre Alberto Esto ¿Qué mujer de qué? Anuel se tiene No se puede estar comiendo esto El dios del trap Si el dios del trap Se está comiendo esto Que se está comiendo López Un poco son mejores No, no Esa es la que le está moviendo El chícharo Anuel es el qué? Hasta peso pluma Está comiendo mejor Que el tipo este Anuel es el dios del trap López es el dios del trap El trapo El trapo El trapo No se ente Entre este Y ahí lindo, ¿verdad? El peso pluma Está comiendo mejor Que Anuel Si, está bonita La Argentina esa Esa Argentina está bonita El peso pluma Que está ahora En la controversia Vamos a soltar a Anuel ya Que leyeron con el cabalacho Y hijo de puta Que son todos Vamos a agarrar A peso pluma A peso pluma Hay un video por ahí Donde aparente Alegadamente Comenta Mamura Y Chimán Platica en esto Para detener Le metió Un Se metió un Paso a un concierto Pero Frankie Ruiz En su mejor tiempo Yo puedo dar Certificación Que eso fue Perico No Aquí donde viene Yo he estado ahí Yo he estado ahí Aquí donde viene Te parten el culo Después se tiene que vender El carro Hay que vender Todo para pagar una demanda Nosotros no dijimos nada No somos responsables De lo que dijo este tipo Todo va para arriba de ti ¿Entiendes? Machete ¿Sabes? Esta es un suyo Le ha entrado a mi mujer Exactamente Dice Machete Según su experiencia Agüequitos Y su pasado Yo soy un profesional Que según él Es una asesoría Según él Él piensa que Ahora Da tu statement Mamón Que él se dio un llamazo Y que eso fue Y después corrió a vomitar Ah ¿Fue a vomitar también? Sí Aparentemente Wow Él Es un tipo de puta El tipo estaba vomitando Y dice aparentemente Pero no sabe ¿Por qué no sabe? Él certifica Él certifica El pericazo Pero después que el tipo Sale vomitando Y dice aparentemente Estos 15 días Que vamos a estar nosotros Fuera Para poner un curso Un media training Estos 15 días Para que tú aprendas a hablar Y te cuides el culo No estás hablando Si tú me vas a poner Hacerse el tipo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo No necesito Porque ahora mismo Ahora mismo viene La empresa A peso pluma Y dice Ah metenle un sur A esta gente Por decir que Mi artista es un periquero Gorbachov Di que fue lo que viste Di que fue lo que viste En el video Él aparentemente Se mete un pericazo Y después No No se vio El dándose a ningún pericazo Por eso explica Se vio haciendo un gesto Y un poco Bastante Subjetivo Subjetivo Estamos viendo el video En pantalla La gente saca su conclusión Y después va para allá atrás A vomitar Se joroba así Ok ahora En términos de opinión En términos de opinión Llevando a votación De una forma Eh Democrática Y solamente Y meramente A modo de entender Y de opinión Quienes acá Coinciden En que El peso Feder Se dio un pericazo Yo López López Sastiene Ok Se dio un pericazo Si López Es el único Que está a su favor Se huelió Compa Que le parece Esa morra ¿Por qué Tú crees que no López? Ah Yo creo que eso Es que Tú sabes que Tú las llaves Tú las tienes En el bolsillo Y te están Se estaba maquillando Como Waldo Antonio Ahí Agua 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 El digo El digo El único Se fue a maquillar A los conciertos Ahora Y cuando están vivos Es el único No Pero tú lo dijiste Con son de jajaja Y no es jaja Ese tipo nunca Se sona eso Esa es tu interpretación Esa es tu interpretación No No te rías Digo Tú tú estás interpretando Algo que rías Y eso es un problema Tú Sí Porque muchas personas Pueden estar interpretando Lo mismo Ese es el problema De las personas Papi Ah Sí Claro Ahora si yo la firmo Si yo salgo diciendo Tengo pruebas Facientes Como dijiste tú ahorita Yo no tengo pruebas Y yo certifico Que fulano Yo certifico Eso ¿Qué cojones certificar? ¿Qué cosa certificar mamón? Estás teniendo pruebas Entonces cuando me llaman Acontece Señor Reyes ¿Qué experiencia? Yo tengo como 15 años Está bien ¿Qué carajo le pasa? ¿Tú quieres que me dé un pase aquí? Pero en este caso Usted está acusando Al compañero Pesos Bluma En este caso Estoy acusando Estoy haciendo una observación Estoy haciendo una observación Que ha basado en mi experiencia También estaba viral Porque en la parte Después que él hace este gesto Se fue así Sí Y después vomita Y yo casi Casi se muerde la oreja Se le dio la cara Y después sale a vomitar Sí Pero yo no creo que En pleno escenario Un artista haga eso Nunca Nunca ¿Quién fue el último? Ahí va Yo dije nombre Yo dije nombre ¿Cuántos ex ha tenido J-Lo? Es que ha tirado Un bingal Ha tirado un abanico De posibilidades Ah bueno Que nos da para 10 porca Bueno Que la muchacha ha tenido más ex Que más mía Que Ahí está Daniel Es un avión de periodo Pues nada Ser Este Es la que hay con Con el tema De Pesos Bluma Ojalá que no esté cayendo En las drogas Porque las drogas Son malas Me cago en pa Quédense en la escuela ¿Qué le parece esa almohada? Sí men Es que es feo Ah no mal Feo para ti Para el No pero es feo también Es su público Su público merece Su mejor espectáculo Y estar vomitando En un escenario No es su mejor espectáculo Bueno se sintió mal Se sintió mal Lo siento No pero ¿Por qué se sintió mal? Porque comió algo Que le cayó mal Ok Si ese es el caso Pobrecito Que se tome un pesto bismol A lo mejor Lo que estaba haciendo Era tomándose algo Para la náusea Si ese es el caso Pobrecito Que se tome un pesto bismol Ahora Si el caso fuese Que el tipo en verdad Se metió un pericazo Si el pericazo provocó Que vomitara Le está faltando Respeto a su público Es lo único Que estoy tratando de decir yo Que por eso Que la droga Y los fanáticos Es mala Igual que el alcohol Hacer un show borracho Es malo Y cuando haces varios Peor todavía Peor todavía Por eso mira En la sierra En la sierra No puede haber alcohol Nosotros no tenemos Los camerinos Y me han hecho Y me han hecho historias Me han hecho cuentos De que anteriormente Otras producciones Por ahí Fumaban marihuana Tomaban alcohol O olían pericos Hacían cosas Eso es una falta De respeto al público La única vez Que se tomó alcohol Fue el cumpleaños De Mikey Y fue después 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 Fue un poquitico Champagne No, no, no Pero después Que se acaba la función El sábado Nosotros nos vamos A veces nos vamos Fue la única vez La única vez Que ha habido el cola Ok Pero yo pienso Que más que una falta De respeto también Al público Es una falta De respeto a tu equipo Y a toda la gente Que está trabajando contigo Claro Porque si tú llegas ahí Después de todo lo que se ha ensayado Y todo lo que se ha trabajado Y tú llegas ahí hoy Alguien del show Que está borracho No te está respetando No te está respetando Y ojo A nosotros nos gusta tomar No, no Nos encanta Sí, sí, sí A mí me gusta tomar Pero yo termino Yo tomo Después que termino de trabajar Hablando de eso Productores Necesitaremos unas botellas de champaña Para este sábado Cuando terminemos Para brindar Ya estoy trabajando en eso Para que tú veas Estás trabajando en eso Claro Siempre estás trabajando en todo Qué bueno eso Mira, mira No te tires con un Eso es Gracias primo Qué bueno que estás llegando ahí No te limites La hora a coger el champán Ok Porque te los puedes tirar ahí Tú me dejas Este es creador del Copola Es un tipo que piensa No, déjame buscar la botella A mí tú sabes cuántas copas Le he vendido esta semana Ok, Marquito Sán cagarte champán No te preocupes Ya por el champán Marquito lo va a comprar Yo lo voy a comprar Lleva nada más El bucket con hielo No, no puedes coger La palangana que tenemos Ahí para la escenografía No, esa es parte De la escenografía Que no solo pide la palangana Cuando recoban Esa palangana está buenísima Para enfriar el champán Esa palangana Empezó bien Y ahora parece un tiborio Tiene una misión 29 funciones Oye, consíguete Consíguete un Marquito Consíguete la champaña No, pero consíguelo Tú por si acaso Lleva unos pares Para poner varias Para no tener dos hoteles de champaña Nada más Una para acá Sí, sí, bro Hay que meter La última función La última función Entonces tú me estás encargando Que yo te traigo una batea No, yo te estoy encargando Que busques Busca 100 yardas de nylon De plástico Y forra todo el camerino de plástico Como cuando se gana la serie mundial We're not gonna do that ¿Por qué no? Y cuando terminemos We're not gonna do that Con los puestos vuelos Y tiramos champaña Así como cuando ganamos la serie mundial Eso no va a pasar ¿Por qué no? ¿Qué cul sería? Sería cul, verdad Vamos a hacerlo Pero que tenemos que forrar todo eso No señor Eso no va a pasar ahí adentro Yo tengo quien nos lo forra Vamos a movernos con eso Yo tengo quien nos lo forra Ya, nos movemos con eso entonces Tengo una persona Que nos forra el camerino completo Esa puede ser Esa puede ser No formen esa realidad Vamos a ver No se los voy a permitir Vamos a ver qué hacemos Mira, Machete Tú aquí no estás para permitir No Sí, sí En la cadena alimenticia Tú eres la humiga ¿Entiendes? La humiga pica duro Ten cuidado Uno no pica humillo Un huevo Bueno, sí Porque ese es el cotazo Que te dio por los 600 pesos También tiene que picar un poco Porque es un animal que pica Es un animal que pica Pero sí Vamos a llevar champán este sábado Para cuando terminemos Los flores Pero no lo van a desperdiciar Ahí va Ahí va Ahí va a llevarnos A su mundo Es un insecto Ya Déjalo ahí Es un fucking insecto Como tú Es un animal Es un insecto Es un animal Me interesa reír de animal Es un animal No Ok No Sí, Machete Sí Ok, no, no I swear to God Si ustedes empiezan esta mierda Voy para el baño Ok, pero la humilla es un animal Estamos de acuerdo Te juro por Michael Me voy para la pinta Si empiezan esa mierda ahora mismo Pero todo empieza Hacia alguien que no esté de acuerdo Yo pregunto ¿La humilla es un animal? Sí No Ok, Michael Claro que es un animal Machete Aun siendo un insecto Es un insecto Ok, es un animal Aun siendo un insecto es un animal Nosotros somos animales Somos humanos Pero somos animales Revienta a los primos El pez es un pez Pero es un animal No, tú eres un animal El pez es un animal Pero es un pez Entiendes Todos somos animales, cariño Todos somos animales A diferencia de las plantas Ok, pero somos animales La humilla es un animal Es un animal No lo busques Es biología a primer grado Es un animal No 100% Es un animal Que tienen el escaleto Que tienen el escaleto por fuera ¿Verdad? Es lo que está diciendo ¿Verdad? Artrópodos son animales Son animales Ya Está claro No hay ni siquiera que ir a Google A buscar eso Es como Ya Con 6 o más patas Con 6 o más patas Sí, exacto Son animales Son animales Sí, son animales Aun siendo inciertos Pertenecen por supuesto Mira, habla de la gente Blasi Pizzeria ¿El Blasi? Sí ¿Dónde está la pizza más rica? ¿Dónde vas a ir a comer con tu mujer? ¿Dónde vas a ir a comer con tu mujer? ¿Dónde vas a ir a comer con tu señora? Yo pronto Se me está haciendo la boca agua Nada más de pensar De que voy a estar probando Esa pizza rica Deliciosa Ahí Con ese queso que se derrite Y ese queso Calentito De Blasi Pizzeria Blasi Pizzeria En Tampa En Westwater En Westwater Todavía No, la tengo que describir Mira, te voy a decir una cosa Es que yo Sé de memoria Dónde está, te lo juro Sí, sí, sabes de memoria Claro Porque los batidos Los batidos me arraben Mira, desgraciado ¿Cuántos años lleva Blasi con nosotros? Blasi lleva Varios años lleva con nosotros Dos años lleva con Blasi con nosotros Y tú todavía no te has aprendido Las cabronas direcciones de Blasi No, porque es que yo Ni el número de teléfono De mi compañera de cuarto me sé Ok Blasi tiene dos localidades en Tampa Una en la 43 Sonsi La Westwater Avenue Y la otra en la 6501 Y la Hillsboro Si a usted le gusta andar Por las playas de Tampa De noche Y Como es una pisita de Blasi A esa hora Y usted Necesita de pronto Un poco de azúcar Para levantar Haga lo que hace López Vaya Blasi Pizzeria en Tampa Y no es más rico Que una pisita de esa caliente Sí, claro Y también Marquito Por Royal Morris o Miami Si estás buscando un carrito de uso Si no tienes buen crédito Si tu crédito está joven No te preocupes En Royal Motors of Miami Te van a decir que sí Si tú pruebas que estás trabajando Enseñas tus colías de cheque Hasta con cero down Te puedes llevar el carrito No importa como esté tu crédito Repito Escúchame En Royal Motors of Miami Tienen carros de uso Hasta del 2023 Así que si estás buscando Cambiar de carrito O comprarte un carrito nuevo Visita el 790 East Y la 8 avenida en Jailia Royal Motors of Miami Oye este tipo se montó No meterla en el baggage claim Ok Pero obviamente Cuando alguien entra A un avión Con esa mierda puesta Van a ver la gente Tirando videos Hay un reflejo Y subiéndolo para todo el mundo Y la gente paniqueando Y toda esta mierda Y se ha ido viral en TikTok Tiene como 1.6 millones de views En ese video Lo estamos viendo Lo estamos viendo en pantalla Pero hay obviamente Hay gente que salieron A decir que eso es imposible Que en términos normales Si algo le sucede al avión Que no se puede tirar A esa altura Con el paracaídas Que eso es falso Que whatever Yo te digo una cosa Es un super red flag Montarte en un avión Y ver a un cabrón Con un paracaídas No eso es para cagarse Y en un avión de espíritu Y ahora Yo te digo una cosa Tú te imaginas Que en verdad Pase algo Y haya una emergencia En el avión Y te salves Porque ese día Quisiste llevar el paracaídas Ya Es decir Más nunca juegues la loto Nunca esperes contar A tu primer amor Nunca esperes nada Pero o sea Yo no sé mucho De esto El tema del paracaídas Pero es posible ¿Qué cosa? Porque Machete está diciendo Que muchas personas En las redes Estaban diciendo Que era imposible Yo creo que si La cabina está despresurizada Él puede saltar En el paracaídas fácil Como saltaría En cualquier otro avión Ahora pero si estás en mar Necesitas también Una vacina Y si cae arriba Un bocán Mi amor Y si cae arriba Un cocodrilo Con la boca abierta No sea el maricón López Vamos paso a paso ¿Cuántas millas Puedes viajar tú Con un paracaídas puesto? Planeando ¿No? Me imagino No te voy a responder Planeando 20 mil pies Ahí se puede tirar Sin problema O a 10 Nada pero ya El oxígeno A esa altura Está un poco En débil A partir de los 17 A no ser de que tengas Una máscara Alejandro Estoy buscando aquí Para ver Si puede saltar A 35 mil pies Si pero con máscara Si se puede Con máscara Pero se puede Se puede Eso lo hacen Las fuerzas especiales Pero con máscara Pero espérate Espérate Te explico Pero te vamos a ver Vamos a ver A donde llega esto Porque veo al primo Buscando varias cosas Creo que la comida de culo Va a ser bastante extensa Yo veo que esta comida de culo No va a ser una comida de culo Normal así a la ligera Esto va a ser una comida de culo Importante En octubre 24 Del 2014 Alan Eustace Saltó a una altura De 135 mil 889 pies Este fue de la Red Bull Que se tiró De la Estadófera Pero él también tenía Su vaina Una máscara Ok Entonces tú puedes saltar De 35 mil pies a altura De un avión Pero tienes que estar Con el equipo Con el equipo pertinente El tema de las máscara Y esas cosas El free fall La altitud típica Como le dije De 10 mil a 13 mil pies Para saltar a 35 mil pies a altura Necesitas ser un experto Con equipo especializado Diseñado para High Attitude Jumping También necesitarás Tomar las precauciones necesarias Para la hipoxia Y la hipotermia La hipoxia Es la que iba a decir yo Esa es De la sueñiquera Te quedas dormido Oxígeno en la Y saltas a 35 mil pies a altura Sin ningún tipo de experiencia Y Y nada de eso Te mueres Aquí lo dice Aquí fácilmente Moriste Aunque tengas paracaídas Aunque tengas paracaídas Si no tienes experiencia Es muy probable Es muy probable Que te mueras A 16 mil pies No a 35 No a 16 mil pies Salta con paracaídas Y te vas a salvar Si tú tienes la La ¿Cómo te digo? Aquí nadie A nosotros saltamos paracaídas Yo ¿Tú? Yo Obviamente People ¿Tienes foto? Si Ahora estamos viendo Foto y video Ah estamos viendo La foto y video Ahora en podcast Y qué tal Lo que es cool Super cool O no lo repetirías No yo lo repetiría Muerte risa Esto fue una experiencia Super cool Porque fue con Un amigo Que trabaja En Fuerzas especiales Del Army Y estaban Estaban Hacían Hacía falta Un mongo Para probar Un paracaídas Estaban Estaban entrenando Estaban probando El nuevo paracaídas Estaban entrenando Y nada Me tiré con Con el equipo De entrenamiento De ellos Y todo eso Super nice Me tiré en homestead Me tiré en homestead Pero tú amarrado El socio Sí El socio pegándote pescado ¿Cuántas veces Tienes que tirar Te vaquen atrás Hasta que te puedes tirar solo Hombre güey Ahí no ¿A cuántos te tiraste? ¿A cuántos pies? Fue más o menos Así como 13 Como 13 13 Ven acá ¿Qué fue lo peor? Ese momento De dejarte caer No lo peor Yo no creo Que lo peor Es lo dejarte caer Eso se va En nada Es el Cuando vas subiendo Y la puerta Está abierta De par en par Y tú estás subiendo Y cogiendo Para arriba Y tú dices ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde van Esta gente? Para arriba Y ese es el Ahora Tú eres el que Caminas Ok Esto la gente No lo sabe bien Pero tú eres el que Caminas básicamente Y tú eres el que Te enganchas Tú eres el que Te enganchas afuera En el filito Claro Porque el pana Está metido dentro todavía Claro Él viene Él está adentro Él no está viendo Él no está viendo Para afuera Tú eres el que Estás al aire Solo cuando te enganchaste ¿Miraste para abajo? Claro Porque hay gente Que mira abajo Hay gente que se está Caminando para arriba Para un carajo López Yo siempre he pensado Yo nunca lo he hecho Y no lo voy a hacer ya Porque ya tengo dos hijos No lo quiero hacer Antes hubo una cosa Que me hubiese llamado la atención Pero después Cuando uno es padre Uno se cuida un poco Uno dice Mierda Me pasa algo Y quién cuida Todos los cabezones Son los island boys De madre que se te desmae López Yo siempre he pensado Que la peor parte Es cuando después Que se abre el paracaídas Que te quedas ese rato Cayendo Y el que iba conmigo Era un hijeputa Porque iba planeando Y iba haciendo Iba haciendo stunts En el aire Eso Para mí debe ser La peor parte Ven acá López Y cuando abre Ya el paracaídas Te da el tirón Te da el tirón Pero no lo sientes ¿Y a qué altura estás ahí? Cuando abre el paracaídas ¿Estás todavía? 3.000 pies Sí, por ahí 3.000 pies ¿A la altura de un edificio? Sí ¿O más? No, un poco más 3.000 pies 3.000 pies 3.000 pies A la altura de las nubes Más o menos Un poquito por abajo Un poquito por debajo De las nubes Ya tú abres Ajá Mierda ¿Y llegas duro abajo? Y López No, no Súper suave López En el momento ¿Cuánto tiempo duras En el aire? O sea, es rápido A mí se me fue El tiempo súper rápido O sea, ¿qué tiempo duras Hasta que se abre el paracaídas? ¿Vas? A que tengas una idea El Empire State Media 1.400 pies 2 Empire State 2 Empire State Esos tremendos ratos Tremendos ratos Tremendos Tremendos Ven acá López Se te va rápido eso Desde que te tiras del avión Se te va rápido, brother Lo que más yo disfruté Créelo o no Fue el free falling El free falling La caída sola La caída Que ya tú abres tus manos Estás volando Estás volando, brother Te quedas Tú miras a la tierra Y es como que Si tuvieses un freno Vas para abajo Que jodes La tierra no se mueve No se te mueve No es que te está comiendo la tierra No, no, no Tú vas disfrutando todo aquello Vas disfrutando la vista Y es una vista extraordinaria La verdad que yo la pasé súper cool Pero si ya cuando te abren el paracaídas Y el tipo empieza Sarrada y es cuando ahí te marea un poco Y cuando caes las paticas Como que tiemblan un poquito Sí, sí, sí La adrenalina, brother La adrenalina Si había un grupo conmigo Y las muchachas que andaban conmigo Me decían Siempre 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 Las muchachas No puedo hablar de más nada que las muchachas Te lo juro Ok Que me decían No, no, no Yo te vi Yo te vi en la puerta Y yo decía Si él no se tira Yo no me tiro Entonces Estaban agarrados Y a esa hora tú Es que yo soy muy valiente Yo soy el primero Yo tenía que sacar pechito Tú sabes ¿Fuién del primero que te tiraste? Sí Qué cool Fui el primerito Tú te imaginas Tú tirarte para adelante así Fua Dejarte caer Y cuando mires para atrás El paro Todavía te parás en la puerta así Que no Es un cable Y tú te tiraste solo Bueno, hubo un tipo Que rompió el récord De tirarse un avión Sin paracaídas Y cayó en una net No sé si vieron esa historia Sí, yo lo vi Yo he visto el video Hace una pila El tipo cayó en una net El tipo dijo Voy a tirar para la net esa Y saltó sin paracaídas el avión Y cayó en la net Rácata Un super pro Un super pro Y hubo otro Que saltó sin el paracaídas Y se lo pusieron en el aire Los panas Y después abren el paracaídas Si a esa gente Que son No, y los que se ponen Los trajes esos también Que parecen unas ardillas Sí, que planean Sí, papá Que le pasan a las piedras Lope, y eso de darse la mano Y todo eso Si no le hicieron nada Eso, ¿no? De darse la mano Con otra gente El tipo que se tiró Sin paracaídas Y cayó en un net Se tiró a una Una altitud de 25 mil pies Claro, para que le dé tiempo Calcular la net Vete pa' el carajo Sí, no Pero es súper curio Y terminas el velocity ¿A cuánto iba? Lleva ahí como A ciento y pico millas, ¿verdad? ¿A qué velocidad le dio la net? ¿A qué velocidad le das a la net? No, ¿a qué velocidad le das a la net? Porque el loco este Que se tiró del espacio Se cogió una velocidad Del carajo también Sí, pero se tiró De casa del carajo Se tiró de la estratosfera Que fue un salto Un saltazo Porque tiene que planear Porque si no Si no la fricción Lo quema Bueno, él no planeó Él cayó La fricción estaba dándole En el traje Pero el traje estaba hecho para eso Pero no había fricción Como para que coger a Candela Pero they had a double net On that fucker Sí, sí, sí Pero igual Pero si falla la net Tú vienes a esa altura No veo la net Demasiado, demasiado alto A mí las manos Me sudan Nada, pero hay gente para todo Este mundo hay gente para todo Hay gente que eso es lo máximo Mira, el mismo López Ya se ha tirado en paracaídas No, pero tú sabes una cosa De que yo tengo un bucket list Y no, y no Cuéntanos Boca Freeman Cuéntanos Y lo quería haber hecho el año pasado Y lo quería haber hecho el año pasado Tiburones Tiburones Pero el tiburón blanco Lo hacen Lo hacen en la costa sur De África En Sudáfrica Y creo que cuesta 3 mil dólares ¿Qué quieres hacer con el tiburón blanco? Quiero meterme ¿En una caja? Sí ¿En una caja o sin caja? Bueno, las cajas Y vas a pagar 3 mil pesos para eso Loco por hacerlo estoy Loco por hacerlo Yo te lo pagaría un par Yo el año pasado quería Porque estaba Y lo hacen en Los Ángeles ¿En Los Ángeles lo hacen? Lo hacen en San Francisco Sí, hay una playa que está en la tiburón blanco Y no me dejaron ¿Por qué no te dejó? Mi prima La mujer no lo dejó Sería muy empingado Llevar a López a San Francisco Y hacer esto Y grabar Sería bueno llevar a López A muchos lugares Y hacer estas cosas Sería bueno hacer un show de López Mandar a López por el mundo A que le pasen cosas O sea Espérate Porque Está loco Pipo no, pero Meterte en la caja De hierro Él ha hecho cosas más locas Y te traen Y te traen Y te echan chom Te echan chom y cosas Te echan chom Y entonces viene Claro, la caja en la caja Y la caja la eran de chom Sí, sí, yo lo he visto Para el caballo venga ahí Exacto Osmani García lo hizo Osmani García lo hizo ¿Verdad? Osmani lo hizo Sí Hay un video por ahí de Osmani Gustavo busqué el video de Osmani Y cuando estaba en la caja con tiburones Osmani lo hizo Sí Osmani García lo hizo Otro loco igual que este Otro que más o menos Y también se tiró en paracaídas También Sí, pero yo Si te voy a escoger eso Tira en paracaídas Me meto con los tiburones No, yo me tiro en paracaídas Así en toda la vida Que meterme con un bicharraco eso A mí A mí En un cage En un cage A mí los animales Papo El animal El animal es animal No, no, bro Y el animal Es que el error mecánico Es más predecible Que el faigo animal Nada más que venga el tipo Si el tiburón desprendido Y se meta contra esa Te puede matar Para, tú nunca has estado Es que no Es que los animales Son demasiado impredecibles Te puede matar nada más De meterse De venir el tiburón Encabronarse Y meterse ¡Tam! Y te metes un cabezazo Contra la caja Y te metes un cabezazo Contra esa mierda Ahí quedate I'm sorry Yo no me tiro en un avión No, y machete Entra en una caja Esa para un tiburón Un manjar Cuando el tiburón es eso Dice, coño, una foca Ellos son fanáticos a la foca Ellos son fanáticos a la foca Dicen, una foca Él abre eso Y machete con el traje negro Ese pegado a la piel Si es una morsa No, bueno, nada Esa es la calle, señores Óyeme Vamos a ver qué más tengo por acá Milley tomó posición en Argentina Sí Lo primero que dijo fue No hay plata No hay plata No hay plata Se arrojaron todas No hay plata Tenemos que construir un país nuevo Es muy interesante lo que va a pasar con Milley en Argentina Porque le vamos a poder enseñar al mundo Cómo cambia un país Cuando la agarra a la derecha Hace falta que haga un buen trabajo también Claro, no Es una oportunidad de oro El tipo llegó y dijo Oye, señor, aquí no hay dinero Aquí va a haber tremenda crisis Va a seguir la crisis Antes de que esto empiece a echar para adelante Porque se facharon todos Aquí no hay ni carajo Entonces Él dejó claro que tiene que construir el país desde cero Vamos a ver qué es capaz de hacer Él como para que ya el pueblo lo reelija O lo recuerden como un estafado más Pero yo pienso que va a ser un buen trabajo Sí, basado en las promesas de campaña Exacto, basado en lo que Y en la ideología que tiene 100% Yo pienso que va a ser un buen trabajo Y va a ser algo muy bueno para los argentinos Ojalá sea así Hay que hacer un estudio de cómo está Argentina hoy día Cuando el tipo agarró Y vamos a ver cómo está Argentina en cuatro años Con suerte ¿Cómo se la dejaron? Porque eso es hijueputa Sí, pero ya eso me pienso que no es excusa Yo pienso que estamos en la situación de Mira Mira dónde estás Rimi Mira dónde te voy a ir Exacto, no, no Porque, por ejemplo, es como una jeva Pero tú te empatas con una jeva ahora Que la jeva es un desastre Y la jeva es esto y lo otro Entonces tú no puedes culpar a todo el que vino antes Eso ya es tu responsabilidad No voy a estar con ella No te metas con ella En el caso de Argentina es lo mismo A la vez que ya tú eres el presidente Ya tú tienes que arreglar eso Esa es tu pincha No te metas Estás ahí para eso, ¿sabes? Es verdad que lo que le han entregado ha sido un desastre Pero ahora Él tiene que empezar a escribir su historia Y él tiene que empezar a decir Mira, ya no hay más excusas Hay que Y vamos a echar para adelante Y ver Como dice el primo Donde cogió a Argentina Y donde la suelta Y ahí Dejará su legado De bueno o malo Yo pienso que va a ser algo Muy bueno para la Argentina Creo que es algo bueno para todo el hemisferio Tú sabes Que se van todos los izquierdos Todos los socialistas Todos los ladrones estos Lleva muchos años en el poder La izquierda lleva muchos años en el poder En Latinoamérica Exactamente Yo creo que es hora Dejar que la derecha Haga su trabajo Y después salgan sus conclusiones Y la Argentina Si lo que es un hecho es Que está Hoy en día Está en candela Está en uno de sus peores momentos De la historia Así que ojalá que Miller lo pueda levantar Y vuelva a ser Argentina Un país maravilloso Y que coño Que de verdad Que salgan adelante Que salgan adelante Con esta nueva administración En los posts de aquí En los Estados Unidos Wall Street Journal Publicó esta mañana Biden está Plumbing Estaba en el piso Y que para que Wall Street Jordan lo publique Es raro Sí Y estaba Trump liderando La pendeja Estaba tipo Súper heavy Súper sólido Esta semana que pasó También se fue Trending mucho Lo de Hunter Biden Que estaba Sí Que ya le metieron Los cargos Los cargos Por evasión de impuestos Y puede ser que estén En candela Esa gente Te le digo El año que viene Va a ser un año Que vamos a tener que hacer podcast Va a ser súper interesante Vamos a tener que hacer podcast Por el left and right No Y señores Va a ser importante Aparte de toda la joder Y todo va a ser un año importante Porque va a ser el año Donde podemos cambiar Muchas cosas en este país Productor Necesitamos un analista político Un par De seriedad Yo Suerte con eso Es que Es que te la buscas Es que Es que te la buscas Tú me conoces Tú me conoces Tú sabes cuando yo empiezo A hacer el trabajo Los demás Me di cuenta que los demás No necesito Los votos Y se van Yo le tengo cariño No lo quiero votar Estoy buscándole Estoy buscándole cosas Para que se quede Él dice ser un analista político Vamos No eres analista político Nada Mentira Tú eres un huellavero Tú empezaste aquí diciendo El otro día Que el espía era boliviano Tú no puedes ser Un analista político Usted era un chismoso político Lo dije Que él era boliviano De corazón No Tú eres un chismoso Necesitamos un No sé Necesitamos un tipo De De peso Y tenerlo acá Gordo Y sentarle A hablar con él Porque van a haber Muchas cosas políticas Interesantes El año que viene Y no queremos Lucir imbéciles Tampoco Te damos un poco Información En este podcast Yo tengo un pana En la ciudad de Miami Que es bueno Ok Pero no que tenga agenda No Porque una gente Con agenda aquí Empieza a traer su agenda ¿De dónde? Permiso ¿De qué ciudad? Miami Miami Ah Trabaja para Pero no para Tú bien Mami ¿Qué te importa A ti lo que pasa En la ciudad de Miami? Es verdad Tú bien Mami Tienes una tirria Con la ciudad de Miami Yo no puedo tener una opinión No tienes tirria Ahora me estás censurando No tienes tirria Ahora vas a atacar a Franci de nuevo Siempre estás en lo mismo Pero él tiene su opinión Acerca de la ciudad de Miami No Él tiene su opinión Acerca del alcalde De la ciudad de Miami Que siempre lo ataca Necesitamos señores Si usted está viendo el podcast Mándenme un correo A Sales Arroba Los pichos No le escriba pronto Ahí va Lo empezaba a venir El alcalde de postalita Lo sentamos ahí Lo sentamos ahí Hablamos No Si viene un guayabero Lo encendemos igual Michael Eso es lo bueno que tenemos nosotros No tenemos eso Pero tenemos que tener Una opinión profesional acá Porque vienen temas fuertes Vienen temas fuertes Yo pienso que todos nosotros Somos los Somos muy capaces De hacer un análisis político Yo no estoy de acuerdo con eso Yo pienso que aquí No deberían Esto no es un taraza papi Nosotros Nosotros deberíamos hacer Nuestro propio análisis Yo creo que si Michael Acá hay mucho imbécil Aquí opinando De hecho Tira ahora mismo Cualquier candidato Cualquier figura política Aquí Y tú vas a ver Como cada uno de nosotros Entre todos Vamos a hacer un gran análisis De esa figura Es más Yo te puedo Yo te puedo conectar Con el Green Room Y Vamos a demostrar Vamos a demostrar De que nosotros podemos Hacer un análisis político Y no necesitamos Ningún experto Y lo vestimos De cuello y copada Lo vestimos Lo vestimos De cuello y copada ¿Verdad? Sí, no, no, no Machete Pero yo creo que No un individual Entre todos Podemos hacer un gran trabajo Aquí Con lo que es El análisis político Yo creo que nosotros Somos tipos Que estamos Vamos a analizar A Levín Cava Ok ¿Qué creen Del candidato Que es origen hindú Que está corriendo Yasuan China ¿Qué creen de él? Él va a terminar En el gabinete de Trump Ok 100% Ok ¿López? Es un tipo Que articula muy bien Es un tipo Que duerme muy bien A las masas Ok, Marquito Inteligente ¿Qué más? Capaz ¿Dónde lo ves terminando tú? Yo lo veo terminando Con un puesto ejecutivo Ajá Yo lo veo No de presidente Ok No de presidente Sí, no de empresa cualquiera Pero un El lucro va a ser presidente Un empresario Un tipo como este Que de hecho Ha tenido mucho éxito En el mundo de los negocios Y ha dejado Su carrera Como empresario A un lado Para dedicarse a la política Yo pienso que Es un cargo En el gabinete de Trump 100% Y yo creo que Él lo está haciendo Estratégicamente Ajá Ajá Porque he knows Él sabe Que los chances De él salir de presidente Es posiblemente cero Ese no es el nombre El tipo Padua Señores Estamos hablando Estamos hablando Del candidato A la presidencia De la India Si cambian el nombre Que ese no es el nombre El tipo No tiene nada que ver Con el que están diciendo Pero te lo dije Al final Porque te diste cuenta Al final Porque te diste cuenta Entonces No me estás no creído Al final Googleleaste 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 el nombre El tipo Mira Mira para aquí Se metieron media hora Hablando mierda No, no, no Yo sabía Lo que pasa Que te hice a la cama Está diciendo El gabinete de Trump No, no Te hice a la cama Para que él cayera Yo te hice a la cama Y aquel Es un tipo inteligente No, es un tipo inteligente Ah, no Es un tipo inteligente No está yendo para la India Y es un tipo Claro que es un tipo inteligente Si está yendo Para la Para la alcantía De la India Pero ese tipo Es un peligro para la India Te das cuenta Te das cuenta Que estamos Que están hablando mierda Es un candidato Que está por la India Por allá En las elecciones El 2022 Que perdió Incluso perdió la presidencia Pero yo te dije Yo te dije Que ese era el nombre No se lo dije Al final Se lo dije Al final Al final Caíte la trampa Caíte la trampa Caíte Hay para tu canalista Hay para tu canalista Necesitamos buscarnos uno Que venga para acá Y hable con nosotros Por lo menos una vez a la semana Una vez a mes Una vez a mes Lo traemos y lo sentamos Y a medida que vaya pasando Se va apretando La agenda Hay una cosa Que es muy buena Hay una cosa Que es muy buena Por ejemplo Otavola está en campaña Otavola tiene su programa Y Otavola nos cuenta Todos los días Lo horrible que lo está haciendo La Levín La Levín tiene su gente Y la Levín Todos los días nos cuenta Lo bien que lo está haciendo ella Entonces En el show de Otavola Nunca vamos a ver a nadie Que diga Otavola Te falta esto Vamos a tener una persona acá Que sea imparcial Que le dé cuero a los dos Y en esa misma línea Que le dé cuero también A Biden A Trump Y que nos diga todo Porque estamos adaptados A vivir y crear una opinión burbuja Donde Por ejemplo Si quieres escuchar La mierda de los republicanos Pones CNN Si quieres escuchar Gloria de los republicanos Pones Fox News Vamos a tener una persona acá Que hable sin ningún tipo de tapujos Está difícil Que no tenga agenda Y ese yo creo Que va a ser el gran reto Encontrar a un analista político Que no sea Que no sea de ningún partido Exacto Bueno pero Por eso este show es grande Tenemos que tener nuestra misión Y buscarlo Eso es fácil Eso Yo pienso que nosotros Eso es El que acepte dinero Eso es quien da más Eso es quien da más Eso no es difícil Nosotros estamos Super bias Miren el tema de la política local Apoyamos Otavola No hablamos Al cuero De la Chotaola Nunca le hemos dado a Levín Cava tampoco Es verdad Nunca hemos salido diciendo aquí Ah Levín Que no se tiñe el pelo Nunca le hemos dicho nada tampoco Entiendo Porque en verdad No es una cosa Ahí va con la Y trabajaron con la gente No un momentico Un momentico Un momentico Un momentico Tiene gente en su grupo Espérate déjame terminar Yo conozco una persona Internamente Una sola Una Que está trabajando Para el team de ella Que literalmente Ayudó a la campaña de Biden Y la de Obama Ok Ok Verídico No tendrá que sacar pruebas No tendrá él que sacar pruebas Literalmente Ni Pichy Fil Ni los Pichy Boys Se hacen responsables de nada Lo que está diciendo Machete Esto es su opinión Y lo que él piensa No es lo que pensamos Ni Alejandro González Ni Michael Rodríguez Incluyeme Que pasa a ti Mira tu socia campaña Incluyeme Incluyeme La puta lista Machete Guayabero No porque no tienen cojones Machete Guayabero Machete Guayabero No sabes Que tenemos que traer Para que analice esto A Erick Erick ¿Qué? Erick Coño Erick El ciego compadre Usted no se le pide un nombre Ni jugando No pico A mí no se me pueden pegar Los nombres Sabemos Erick aquí Erick tú sabes Oye tú sabes Que la justicia Tiene los ojos vendados O es ciega Y que Erick nos analiza La política local Va tan interesante 2024 Así que nada Es lo que viene señores Pendientes a todos Si usted quiere hacer El closet de su casa No importa que partido sea Cate le da el mejor precio En closet detail Y si quiere hacer un tatuaje Machete Piajas Inn Y nuestro amigo Víctor García Víctor García Y todos los muchachos De Piajas Inn Te están esperando Para hacerte esa obra De arte en tu piel En Piajas Inn También tienen planes De financiamiento Así que si estás pensando Hacerte un tatuaje Bonito Que valga la pena Visita a Víctor García Y nuestros amigos De Piajas Inn Nos vemos mañana Somos los Pichis Se me cuidan mucho Bye El mejor pop que ellos lo tienen Conéctate y verán con lo que viene Haciendo chiste a ellos no hay quien lo frene Con Ale y Maikito Siempre te detienen Somos los Pichis El podcast que a ti te gusta Somos los Pichis Siempre tú te lo disfrutas Somos los Pichis Juro que tienes la batuta Somos los Pichis Ay son tremendos y huevos Somos los Pichis Dime Ale Maikito Maikin Machete Somos los Pichis Con Ale López Dímelo Rolly Somos los Pichis Oye Suscríbete y descárgalo Somos los Pichis ¡Dando! El mejor pop que hay Michael Mars